Al descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar con Enzo Betancourt. Él es presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel. Estamos el domingo, el presidente hizo los anuncios de una serie de ocupaciones y, por otro lado, expropiaciones. Este tipo de medidas, el presidente dice que se toman por el abuso que ha habido con el cobro del IPC excesivo por no cumplir con el tiempo de entrega de los inmuebles. ¿Cómo lo ve el Colegio de Ingenieros? Bueno, para nosotros hay dos aspectos ahí muy claros. Uno, en el sentido de que pudiese haber algunas compañías constructoras que abusen del cobro del IPC y quizás en el retardo por parte de ellas mismas. Sobre esas empresas debería de haber algún tipo de castigo por parte del Estado que lo estipulan las leyes. Pero no es conveniente, por ejemplo, opinar como opinó el ministro. No escuché al presidente diciéndole, pero sí al ciudadano ministro, de que era un problema de todas las constructoras y de los ingenieros y arquitectos del país. En el caso del Colegio de Ingenieros de Venezuela estamos afiliados 220 mil ingenieros y arquitectos con una alta calidad profesional, una alta preparación y con conocimientos no solamente en el área de construcción de viviendas sino en todas las ramas de la ingeniería y la arquitectura. Entonces, dar una expresión como esa de que la ética y la moral en el sentido de todos los que son ingenieros y arquitectos está en tela de juicio y yo creo que es muy delicado. Hay que castigar a cualquier ingeniero o cualquier arquitecto. Inclusive nosotros tenemos en el seno del Colegio de Ingenieros de Venezuela un tribunal disciplinario que está a la orden de cualquier ciudadano o del gobierno nacional para cualquier denuncia específica en contra de cualquier colega que haya cometido cualquier error en el ejercicio de la profesión. Justamente eso le quería preguntar. El Colegio de Ingenieros, ¿qué medidas toma en casos como los que hemos visto en estos últimos años? Bueno, primero abre un expediente de acuerdo a la denuncia. Hace un estudio y una revisión de qué es lo que sucedió y si realmente el colega cometió algún tipo de error o algún tipo de abuso en contra de un ciudadano o en contra de la comunidad pues es castigado inclusive con suspensión del ejercicio profesional por algunos años. Eso es lo que hace el Colegio. Estas medidas de expropiación y de ocupación, ¿qué consecuencias pueden traer justamente en el tema de la vivienda en los venezolanos? Bueno, mira, es algo para nosotros con muchas aristas. Nosotros hemos estado haciendo una evaluación del problema de la vivienda desde hace mucho tiempo porque sobre el sistema de la construcción de vivienda influyen muchos factores. No solamente el factor de los insumos, influye también la capacidad y la experiencia de cualquier empresa o de los trabajadores que trabajen en esa área, sino que también es un poco delicado el ver cuál es la política de Estado en función de mi persona como inversor privado, qué tipo de garantías tengo yo cuando invierto. Entonces, tienen que haber reglas claras, una política de Estado con reglas claras para que las personas que invierten en el sector construcción de vivienda, bien sea la clase media o la clase más desposeída del país, puedan tener reglas claras en función de cuáles van a ser sus ganancias, sus posibles ganancias en función de la construcción. Y otro punto importante, el que yo tenga la capacidad suficiente de tener los materiales siempre al día para poder construir en el tiempo determinado. Esos son factores que inciden sobre la construcción de vivienda y la comunicación en función del sector privado, que es un ente bien importante en la construcción de vivienda. Cuando vemos la cifra, nos damos cuenta que de 100 viviendas que se construyen en el país al año, el sector privado construye entre el 75 y el 80% o más de las viviendas que se hacen anualmente en el país. Entonces, el gobierno nacional debería sentarse con el sector privado. El Colegio de Ingenieros de Venezuela está a la orden para servir como intermediario entre el sector privado y el Estado en función de que nosotros somos una institución asesora del Estado en materia de nuestra competencia, pero también somos garantes del interés público para llegar a un gran acuerdo nacional y fijar una política en la construcción de vivienda. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a salir nunca del problema. Hay un déficit de aproximadamente 2.500.000 viviendas. El crecimiento vegetativo de la población anualmente auxila entre 100 y 120.000 personas que se casan o viven en función de las perspectivas que pudieran tener ellos como desarrollo. Entonces, yo como Estado debería garantizar por lo menos la construcción de 100, 120.000 viviendas para tener allí la oportunidad de que cualquiera que la necesite la tenga a la mano. Y eso no se hace solamente en función de una decisión de cualquier presidente de la República o cualquier ministro del Ambiente. Eso tiene que ser una política de consenso en función de los factores que intervienen en la construcción de vivienda para que podamos tener reglas claras y un camino cierto hacia la construcción de vivienda. Nos interesa a todos los venezolanos. No solamente el que necesita la vivienda, sino los que tenemos vivienda. Si no salimos de ese problema, eso es una bomba de tiempo para los venezolanos. ¿Por qué? Porque a medida que yo no cumplo con las ofertas que hago y no cumplo con algo tan importante, inclusive está estipulado en la Constitución Nacional de suministrarle vivienda a quien la necesite, bueno, es una bomba de tiempo que en cualquier momento pudiera estallar en el país. ¿El gobierno no está buscando justamente soluciones al problema de la vivienda cuando en Irán y también en Rusia contrató la construcción de viviendas aquí en Venezuela? Mira, el gobierno nacional lo ha hecho en oportunidades anteriores. Con los chinos, con los iraníes, no recuerdo si con los portugueses. Lo ha hecho en anteriores oportunidades. No ha pasado de 11 mil viviendas de esos sectores, de esos países que han venido a construir a Venezuela. ¿Por qué razón? Y es la gran pregunta que yo le hago al presidente y al ministro de la vivienda. ¿Por qué razón tenemos que contratar en el exterior la construcción de viviendas? Sé muy bien nosotros aquí tenemos la tecnología, la experiencia, los colegas, las constructoras y el personal en el área de la construcción capaces de realizar esas viviendas, poder construir más de 100 mil viviendas al año. ¿Por qué razón tengo que contratarlas en el exterior? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes quieren construir las viviendas, hay un público, hay unos ciudadanos que requieren viviendas y el gobierno necesita que se construyan viviendas, ¿por qué no se están construyendo? Porque hay una mala política. Hay decisiones como esta que acaba de tomar el presidente en su reciente viaje por fuera, haciendo esas contrataciones en el exterior, inclusive con los rusos. Una tecnología diferente, un idioma diferente. ¿Por qué no lo hacemos, por ejemplo, con los brasileños o con los mexicanos, con los mismos colombianos, con los aretinos que están en el mismo continente, que tienen excelentes relaciones con el presidente Chávez, que están construyendo ahorita los brasileños por encima de 400 mil viviendas al año, los mexicanos por encima de 300 mil, los mismos colombianos por encima de ciento tantos mil viviendas? ¿Por qué razón no nos sentamos con ellas, que están aquí cerquita? ¿Por qué tengo que contratar en Rusia, Bielorrusia, los chinos por allá tan lejos? O inclusive aquí mismo en el país. En el país tenemos la suficiente capacidad. Hay una empresa, que no la quiero nombrar, que estaba aquí en Venezuela, que construía viviendas de lo que llama el presidente los kits de viviendas, en función de la construcción masiva de viviendas, que se fue a Colombia. Ahora está aplicando esa tecnología en Colombia. Una empresa venezolana. Los sistemas constructivos que nosotros tenemos aquí son de primera calidad. ¿Por qué razón no me siento yo entonces con esas empresas o con los ingenieros y arquitectos y les doy esa contratación a ellas pagada en bolívares, no en dólares? Lógicamente, cuando el gobierno paga a dólar a 2.30 y tú pagas aquí a un dólar libre, que no podemos mencionar el precio, pero que sabemos todos que es muy alto, pues las diferencias son abismales. Lógicamente que aquella vivienda que yo pudiera traer para construir una vivienda, me sale mucho más barata que cualquiera que construya dólar libre. Pero si nosotros, el gobierno nacional, entiende de una vez por todas que es preferible invertir en el ingeniero venezolano, invertir en el arquitecto venezolano, en las constructoras, en el personal que tanto tiempo tiene trabajando en la materia de construcción en el país con suficiente experiencia y capacidad, todo lo que tú ves a lo largo y ancho del país ha sido realizado por venezolanos, sin tener que traer a nadie de fuera. ¿Por qué razón no invertir allí? ¿Por qué razón no formar a mi gente en Venezuela? ¿Por qué tengo yo que darte dólares a ti que eres del extranjero para que tú te formes en el extranjero? Hay una mala política y hay un camino errado de parte del gobierno nacional que yo creo que debería ratificar. ¿El Colegio de Ingenieros de Venezuela qué le propone al gobierno? Mira, primero que nada, nuevamente aprovecho tu espacio y aprovecho la oportunidad que me da Benevisión para hacerlo de forma pública nuevamente. El Colegio de Ingenieros de Venezuela está a la orden del país. Incluye ese gobierno nacional, regional o municipal. Estamos a la orden. Nos hemos puesto allí, hemos puesto las cartas sobre la mesa en el sentido que nos utilicen. Queremos que nos utilicen. Hemos hecho cualquier cantidad de propuestas para que el gobierno nacional entienda que una de las vías posibles puede ser el Colegio de Ingenieros de Venezuela para que nos sentemos realmente y ayudemos, colaboremos, coayudemos a solucionar el problema. Si esto empieza a caminar, a dar buenos pasos en función del éxito, mira, todos vamos a ganar. Nosotros nos sentiríamos de verdad bien contentos y bien complacidos en el Colegio de Ingenieros de Venezuela que podamos sentarnos. El ministro de Vivienda, en esas declaraciones que dio, pidió la colaboración del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Bueno, nosotros estamos a la orden del ministro de Vivienda, no solamente para castigar a los colegas que pudiesen haber cometido un error, no solamente para eso, sino también para exigirle a él que si trae algún ingeniero o arquitecto de fuera, lo debe pasar por el Colegio de Ingenieros de Venezuela para saber primero si es ingeniero o si es arquitecto y segundo, a ver si tiene la capacidad suficiente para poder construir viviendas aquí no solamente de calidad, sino seguras para que los venezolanos puedan estar en ella. Y en función de eso, abrir un camino de diálogo, de apertura, de unidad, en función de solucionar un grave problema que tiene el país, en términos generales, que es el problema de la vivienda. Muchísimas gracias a Enzo Betancur, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, conversando esta mañana con nosotros al descubierto. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso estaremos conversando con Eduardo Sequeira, él es alcalde del municipio Miranda del estado Carabobo. Ya volvemos.